¡Suscríbete al canal! Yo creo que vamos a hablar de hepatitis porque es un tema súper importante y yo creo que es de los temas donde la medicina más ha avanzado últimamente. Y existen varios tipos de hepatitis que creo que es bien importante. ¿Varios? Sí. ¿Cuántos? Bueno, hepatitis primero que nada quiere decir inflamación del hígado. La causa más común de inflamación del hígado es por virus, que es lo que vamos a enfocarnos ahorita, pero existen otras causas de hepatitis que pueden causar inflamación del hígado, algunos medicamentos, por ejemplo, la ingesta abundante de alcohol también te puede causar una hepatitis. Pero hoy nos vamos a enfocar a hablar de los virus de la hepatitis. Existen varios virus A, B, C, D, E de la hepatitis. Vamos a dejarlo ahí para no complicarlos. Primero que nada, ya les dije lo que es la hepatitis, el hígado, que es... Inflamación del hígado. Inflamación del hígado. ¿Por qué te da de niño? No te da... La hepatitis A, que es la que tú estás pensando, que nos da de niño, nos puede dar a cualquier edad. Y te da por tomar algo contaminado con el virus de la hepatitis. Muchas veces son algún marisco, comida contaminada, y se tarda como de dos a tres semanas en incubar la hepatitis para que empieces a presentar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Te sientes cansado, te puede dar fiebre. Te pones amarillo. Ese es un tema bien importante con el hígado. Se llama ictericia. Estar amarillo quiere decir estar ictericia. Te vas a poner un tinte amarillo, tus ojos te van a poner amarillos y vas a orinar más oscuro. Pero sí te das cuenta, o sea, todo el cuerpo te pones amarillo. Todo el cuerpo, sí. ¿Por qué pasa este, Patron? Ahí te va. Nosotros producimos en el hígado las bilirubinas famosas. Sí. Las bilirubinas se conjugan. La que se te sube, me sube la bilirubina. Exacto, por poner la nariz en la pecera. Ah, ok. Así era la canción, ¿no? No, esa es la de Juan Luis Guerra. Bueno, síganle, y me inyecto. Síganle, y me inyecto. Entonces, ahí te va. Las bilirubinas se drenan hacia el intestino continuamente. Si tú tapas el drenaje de bilirubinas, se van a empezar a estancar como un río que lo tapas, se va llenando, y te pintas de amarillo. Y este color amarillo te puede llegar a dar muchísima comezón. Eso se llama ictericia. Y haces típico como refresco de cola muy oscuro. Se llama coluria, coluria, cuando vas a orinar de otro color, y tu materia fecal, como le faltan bilirubinas, va a estar más clarita, y se llama acolia. Oye, y todos esos días son síntomas muy avanzados. ¿Te puedes dar cuenta antes de orinar de color negro y de ponerte amarillo y todo eso? No es negro, es cuando es más oscuro, no totalmente negro. ¿Pero te das cuenta antes de llegar a eso? Te puede dar fiebre y te puedes sentir muy mal. Pero eso puede ser cualquier cosa. Pues, exacto, es totalmente vago. Esa es la hepatitis A, ¿qué pasa con la hepatitis A? Normalmente, la más común de todas, evoluciona y se pasa y normalmente no dejas. No te mueres de hepatitis A. Es muy, muy poco probable. Es rarísimo que haya una hepatitis fulminante por virus de hepatitis A. Una hepatitis fulminante es que se te destruye el hígado. Sí, te mueres. No necesariamente, pero sí puedes morirte. Por eso te ponen en reposo. ¿Qué sucede en el hígado? Yo entendí alguna vez, no sé si es un mito, que el hígado se te pone como piedra. Entonces, lo tienes que tener en reposo porque si no te podía explotar. Eso le decían a mi hermana de chiquita. No es que se te ponga como piedra, sino que se hincha, se inflama y te ponían en reposo porque te sientes muy mal. Pero curiosamente hubo un estudio con los soldados de Corea, de la guerra de Corea, en los 60, 70, en donde estudiaron soldados que tenían hepatitis que los ponían en reposo contra los que no. Y se vio que no había mayor diferencia. El reposo es porque te sientes muy mal y también te mandaban a comer dulces que porque te podía dar hipoglicemia, pero no es cierto. Normalmente con reposo la hepatitis A se pasa. Contagios. Estamos viendo condones, ¿qué tiene que ver un condón? Ahí voy, me da chance que llegue a las demás hepatitis. Ah, él me dijo, pregúntale el condón. ¿Ya qué has preguntado? Sí, pero cuando tocara, ¿no? Muy bien. Cuando tocara. ¿Y qué enlata das? Cuando toca, va el condón. El doctor Charlie, de veras. Entonces, doctor Charlie, hepatitis B se transmite sexualmente. Ahora sí pregunta. Ahora sí pregunta. La A se transmite por contaminación. Únicamente. Agua sucia, mariscos. Te tocó mala suerte. Te tocó mala suerte, pero hay una vacuna contra la hepatitis A. ¿Ok? ¿No la podemos poner todos? Nos la podemos poner todos. Oye, viral. ¿Puedes respirarlo? Es viral. ¿Es viral todo eso? Sí, pero el virus no se transmite por inhalación. No sé. Si viral no quiere decir como la gripa. O sea, tú saludar a alguien que tenga hepatitis y eso, ni aunque tomes del mismo vaso, ni... De preferencia, evita las cosas, se transmite por materia fecal, entonces... Vamos a pasar a la hepatitis B, Charlie. Qué bárbaro. Pero bueno, si son buenas preguntas o buenas insinuaciones del doctor Charlie, ahora sí lo felicito. Ahora vamos a la B. Hepatitis B, vía de infección parenteral, es decir, no necesariamente tiene que ser por la boca, sino puede ser por contacto sexual. La hepatitis B... ¿Qué pasó, Charlie? ¿Estás bien? Sí. Estoy viendo las imágenes, doctor. Ah, qué bien. La hepatitis B, un porcentaje de las hepatitis B se pueden hacer crónicas y llevarte a cirrosis del hígado y eventualmente a cáncer del hígado. No, ya suena fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso están estos condones aquí en la mesa. Yo creo que vamos a hacer una mesa un día de cómo ponerse un condón adecuadamente, porque mucha gente cree que ya se lo puso bien y eso creo que es bien importante, lo voy a platicar con producción para que sepamos ponernos un condón. Pero, ¿cómo se... Si para que te infectes de este virus por vía sexual, ¿cómo se contagia otra persona? O sea, ¿de dónde viene? Seguramente de otra persona. Siempre a nivel contagio sexual, la B. ¿Siempre? No, siempre puede ser parenteral, te lo pueden inyectar. ¡Qué miedo! Luego, la hepatitis C, que es la epidemia del milenio... Perdón, B, también es relacionado... Todo siempre hepatitis es con el hígado, ¿verdad? Hepatitis sí es hígado, siempre. Hepatitis C, la epidemia del milenio, y aquí es donde la ciencia ha avanzado impresionantemente. Si comparamos la B con la C, que son las malas, de 10 pacientes que tienen hepatitis B, dos probablemente se compliquen y se vayan a cirrosis y cáncer. De hepatitis C, de 10, 7 u 8. Se complican con cirrosis y se van a cáncer. ¿Y por qué se complica? Porque es un virus que muchas veces está latente, no da los síntomas como el ADE, mucha fiebre, esta ictericia, te vas sintiendo mal, o a lo mejor pasa esa percibida. Nos hemos dado cuenta ahora, se ha diagnosticado mucha gente con hepatitis C, gente que fueron transfundida hace como 30 años. La época de los nuestros, se contan con los tuyos. Se transfundía mucho a las personas y no se conocía el virus. Entonces, a mucha gente se le infectó con este virus y muchísimos años después está apareciendo que tienen hepatitis C. ¿Cómo se dan cuenta? Muchas veces es un hallazgo que le toma sangre para otra cosa y sale inflamado el hígado. Investiga si tienen hepatitis C. Afortunadamente, ya existe cura para la hepatitis C. O sea, toda esta gente ha vivido todos estos años con la hepatitis C. Sí, pero lo malo es que cuando ya tienen cirrosis, ya es un problemón o cáncer de hígado. ¿Hay un proceso para curar este tipo de hepatitis? La hepatitis C ya se puede curar. No, tristemente no hay vacuna para hepatitis C. Tienes que tomar tratamiento, pero ya se cura. El tratamiento es bastante nuevo, es muy, muy caro ahora, si lo cubren algunos seguros, pero están obviamente todos los laboratorios que investigaron durante años recuperando su inversión. Pero aquí lo importante es cómo saber si tienes hepatitis. Primero que nada, vacunarte contra las hepatitis que puedas. Es hepatitis B y hepatitis A. ¿Cuando somos niños? ¿Para todas hay? No, solo para la B y para la A hay vacunas. ¿Pero hoy en día me puedo ir a vacunar? Sí, si no tienes hepatitis B, hay que vacunarse. Oye, Doc, ¿por qué el alcohol produce hepatitis? Porque el alcohol es un daño al hígado. El alcohol te está dañando continuamente el hígado y algunos medicamentos también. Entonces, se está inflamando por la ingesta continua de alcohol o una ingesta cañona, una ingesta copiosa de alcohol te puede dar también hepatitis fulmina, se llama una hepatitis alcohólica. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la calidad del hígado? ¿Cómo se ve cuando tienes cirrosis? Ay, sabes que me hubiera traído Gustavo. ¿Será como un pulmón que cuando con el cigarro se ve todo oscuro? No, porque en la diferencia de la cirrosis, para que llegues a cirrosis, el hígado tiene la consistencia de un hígado en el mercado. Igualito, como tipo la lengua, haz de cuenta, medio durito. Sí. Pasa a fibrosis. Hagan de cuenta que le inyectan algo que se hace duro. Duro, se empieza a hacer duro, haz de cuenta, y luego se va haciendo una piedra. Entonces, yo creo que platicaremos también de cirrosis, que es un tema bien interesante. Yo te quiero preguntar rápidamente. Ay, se me fue la pregunta. No me digas. Oye, ¿es malo comer hígado? No. ¿Por qué? Si tienes cirrosis. No, 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 porque luego dicen que tiene muchas toxinas. No, 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 eso también es una falacia. Es más, el hígado es nuestro detox de los más importantes que tenemos en el cuerpo. Nada más cuidemos nuestro hígado. Ah, ya, rápido, Ramiro. ¿Es muy común la hepatitis B por transmisión sexual? O sea, ¿es solamente por contacto anal o vaginal, o también puede ser oral, o cómo es? ¿Con contacto con secreciones? Ok. O sea, límite los lujos. ¿Y es muy común este tipo de hepatitis? No es tan común con las otras, pero sí es bastante común. Entonces, hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener cuidado. No, mejor ve y vacúnate. No, la gente tiene esas preguntas. Sí, no, me parece ideal, pero hay que vacunarse, hay que tratar de prevenir. Exacto. Ok, bueno, pues ya estuvo. No, espérame, puchas a la A, B, C, o la D, ¿no? ¿No faltó la D? Sí, falta D y la E, pero esas no son tan importantes como nosotros. Esas yo se las explico, tú ya vete al hospital. Te voy a ver en tu cocina, Charly, a ver que nos desparen. Ahí las explicas. Ahí las explicas. No, pero después sí está bien hablar más sobre el hígado, ¿no? Voy a checarme, sabe que te veo bien amarillo. No, pero yo, espérate porque estoy enamorado. Oiga, más adelante, ver para crear familia, nuestro experto en lo paranormal. Nos va a mostrar imágenes que de verdad te va a poner la piel chiquita. Voy a checarme porque tienes extericia. Todo eso y mucho más al regresar aquí, ¿eh? A su casa sale el sol. ¡Ahórrate el dinero! Esta mañana ellos te enseñan cómo hacer un banco de cemento que lucirá genial en casa.